Diego, ¿qué fuiste a buscar? ¿Qué fuiste a buscar Diego afuera? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Este es el diario? Sí, ¿y qué hay que sacarle ahora? ¡Cascara! La cáscara, a ver papá, sacale la cáscara al diario Todo tiene cáscara, lo digo Todo tiene cáscara Sí, todo tiene cáscara Para un poquito, ¿no? ¡Cómo ayuda Diego! ¡Ay papá! Ayudas al papá, muy bien Diego Ahora, ¿de quién es el diario? El papá Es el papá Y Diego también ¿Qué buscamos en el diario? Auto ¿Auto querés ver? Auto ¿Auto y qué más querés ver en el diario, Diego? Lancha 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 también Esa es lancha ¿Esa es una lancha? Auto Auto ¿Qué hay ahí? A ver Auto Ah, auto ¿Qué color es ese auto? A ver ¿Qué color es? Verde Verde ¡Qué bien Diego! Está acá Para, para, y acá se hay Carco ¿Barco? Lancha ¡X ¿Qué Up ¿Tú! 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 ¡Gracias!